Hola, soy Santos Tuz. El día de hoy aprenderemos algunos de los verbos más utilizados día con día. ¡Vamos a aprender maya! Verbos Comenzamos con esta acción que a algunos les sale bien y a otros como yo, no tanto. Estamos hablando de cantar. Dime tan solo una palabra Esta acción nunca lo dejamos de hacer, porque siempre estamos pensando en qué vamos a comer, en qué vamos a decir y también en qué vamos a hacer. Y pensar se dice Tupul, tupul, tupul. ¡Ey! Esta acción es para aquellos que nos encanta platicar, o sea, que nos encanta el chisme. Y platicar se dice Esto es para los que nos encanta mantener nuestra vida fit. Correr Y estos fueron algunos de los verbos que puedes utilizar día con día. Bueno, cuídate. Este es el próximo episodio. Gracias por ver el video.